La gente se piensa que quitar la garrapata es simplemente cogerlo y agarrar. En primer lugar, las garrapatas nos pueden transmitir enfermedades a nosotros y en segundo lugar, el punto más débil de la garrapata es donde se engancha con la piel del animal. Y muchas veces si los quitamos mal, se queda el apéndice picador dentro del animal y te quedas con la garrapata, de forma que estás dejando esa parte de la garrapata dentro y creará un granuloma que tardará bastante en quitarse. Es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, la apretarás y harás efecto jeringuilla y estarás inyectando estos patógenos dentro del propio animal. Entonces, con esta pinza, si veis, es bastante finita, cogeremos justo donde empieza ese apéndice picador y al soltar se engancha y ya podemos tirar tranquilamente. Si quieres puedes rotar un poquito, pero vamos, es básicamente eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!